Y en este nuevo resumen de hoy, el Barcelona va con todo por Julián Álvarez. Carlos Tevez rompe el silencio y criticó así a Juan Román Riquelme. Gallardo chicañó a Boca con esto. Ángel Romero llega al Ceneice y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este viernes en el que vamos a estar cerrando la semana con este enorme resumen en el que después de la guerra que desató el resumen de ayer por las chicanas de un lado de Boca tras salir campeón y de River por el aniversario de la Libertadores del 9 de Diciembre en donde la verdad se dijeron de todo en la caja de comentarios. En esta nueva dosis de hoy veremos todas las repercusiones que nos dejó el video de ayer y también muchas nuevas chicanas acompañadas de un sinfín de rumores que aterrizaron en Boca y River con destinos europeos y sudamericanos. Muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo porque ya somos más de 837.000 suscriptores así que si por esas cosas son nuevo o si aún no estás suscripto aprovechad los segundos y suscribite. Gracias por ser parte de esta alta comunidad y vamos nosotros a disfrutar ahora de este gran resumen de hoy. Y en una semana que se nos pasó volando así como esta tarjeta amarilla este resumen lo empezamos bien arriba así como Vinicius la figura clave del Real Madrid que confiado en su nivel, goles y jugadones se ilusiona con ganar el próximo Balón de Oro y vos crees que le alcanza para conseguirlo o lo ves lejos de lograrlo y de la ilusión del brasilero aparecería la del resto del madridismo por Erling Haaland que daría el bombazo del día por su representante al confesar que el noruego se irá del Dortmund en junio para seguir creciendo confirmando que el Real es una de las posibilidades compitiendo con el City, Bayern y Barcelona y a favor de las posibilidades el Real es uno de los mayores candidatos por el proyecto y por cómo potenciaría la imagen de Haaland que admirador de Cristiano cree que en el Madrid podría ganar reconocimiento mundial para pelear derecho por un Balón de Oro aunque se sabe que el City es un club que sigue Haaland de chico viendo interesante el juego del equipo con el que piensa que podría pasar tranquilo la barrera de 50 goles por temporada por otro lado el Bayern también seduce pero el Dortmund no tendría ganas de que pase como Lewandowski y siga reforzando a un rival directo mientras que el Barça solo se mantiene en la lista por la relación entre el representante Mino Rayola y el presidente Laporta ya que por fútbol y proyecto actual es el que menos le seduce al delantero de 21 años actualmente Erling tiene en el Borussia una mínima cláusula de 90 millones aunque se cree que el Dortmund intentará modificarle su contrato para venderlo por entre 150 a 200 millones de euros habrá que ver cómo se mueven los hilos del mercado vos en qué club pensás que le irá mejor a dónde te irías si vos fueras Haaland y lo ponés al Barça como candidato por ahora el conjunto culé después de toda la tristeza que vimos en el resumen de ayer al quedar afuera de Champions se conocería sus 6 posibles rivales en los 16 de final de Europa League teniendo como más fuertes al Alasio y el Napoli acompañados del Rangers de Escocia el Olympiacos de Grecia el Braga de Portugal y el Dinamo de Croacia y te imaginás si le toca un Napoli que los deja afuera vos crees que el Barça podrá ganar aunque sea esta competición o lo pronto para Xavi habría que hacer muchos cambios en su plantel para lograrlo quedando muy decepcionado de algunos de sus jugadores por sus rendimientos en los partidos claves abriendo impensadamente una lista de 5 figuras para vender en este mercado con el arquero Ter Stegen el defensor Lenglet y el lateral des sorpresivamente el recién llegado Memphis Depay y uno de los mejores para mí Frankie de Jong el jugador más caro del plantel con un precio cercano a los 85 millones pero además de estos titulares Xavi también dio luz verde para que se vayan los defensores Minguesa y Humtiti y los atacantes Coutinho y Luke de Jong que está a préstamo desde el Sevilla y en caso de concretar esta increíble limpieza el Barça podría sumar por estos 9 jugadores cerca de 250 millones que irían directos para pagar deudas aunque una pequeña parte iría para refuerzos así como confesó Laporta sorprendiendo en Argentina el principal elegido Julián Álvarez el polifuncional goleador de River Plate de 21 años que tras marcar 17 goles y dar 9 asistencias en sus últimos 20 partidos sería fundamental para el conjunto argentino para consagrarse campeón del torneo local 3 fechas antes un explosivo delantero con una gran técnica desmarque, visión definición y pegada que es bien considerado por Escalón y el DT de Argentina como una de las grandes promesas para la selección para muchos es igual y hasta para algunos mejor de lo que era Lautaro Martínez en Racing hoy en día figura en el Inter con un precio de 100 millones una información que tienen más de 15 clubes europeos entre ellos gigantes como el Inter, Juventus, Milan Atlético Madrid Real Madrid Manchester United y The City siguiendo muy de cerca a la araña que duda su salida a Europa al estar tan cerca del Mundial temiendo una adaptación que le saque rodaje así como le aconsejaron sus compañeros ex compañeros y dirigentes de River Julián quedate un año más por lo menos si vas a Europa aunque vayas al mejor equipo de Europa es muy probable te van a hacer aclimatar y en eso de aclimatarte te vas a perder el Mundial de Qatar y creo que vos estás para jugar el Mundial de Qatar y casi convencido que vas a jugar de titular o vas a jugar muchos partidos por ahora Julián tiene un precio de 25 millones de euros un dinero que el Barça estaría dispuesto a pagar viéndolo fundamental para Xavi principalmente por su buen juego asociado y constantes movimientos por toda la zona del ataque adentro y afuera del área con un dinamismo que funcionaría ideal en sus esquemas un visto bueno por el que el Barça mandó emisarios hoy mismo a Argentina en una noticia de la que se hicieron eco en todo España dedicándole un sinfín de notas de todo tipo para que sus hinchas empiecen a conocer a un jugador que sueñan concretar en enero ¿lo lograrán? ¿vos pensás que le conviene a Julián irse al Barcelona? ¿crees que Xavi podrá potenciarlo aún más y es un buen salto para su carrera? ¿o pensás que debería quedarse en Argentina para llegar bien al Mundial? y mientras aprovechamos para debatir esta bomba en la caja de comentarios o si no para suscribirte a esta gran comunidad que está a menos de 3.000 personas de los 840.000 suscriptores en Arabia el Piti Martínez después de sus chicanas de ayer aprovecharía hoy para darle la bienvenida a Miguel Russo en su nuevo club tras su salida de Boca ¿y cómo le irá a esta dupla? y al que no le fue también fue a Gremio que a pesar de ganarle 4-3 al campeón Atlético Mineiro Juventude le ganaría a Corinthians salvándose y mandando a Gremio inevitablemente a la segunda categoría en el tercer descenso de su historia una noticia dolorosa para un club que hace 4 años era campeón de Libertadores estando en las semifinales del 2018 y 2019 hace 2 temporadas en donde pasó de lo más alto a lo más profundo lo peor que ahora muchas de sus estrellas se irán como el argentino Kahneman o el delantero colombiano Borja que fue pretendido en Boca hace unos meses ¿y qué será de la vida de tantas figuras? y con el Brasileirao cerrado se confirmaron los 9 clasificados a Libertadores con Palmeiras campeón de la Copa y Paranaense de la Sudamericana acompañados del Mineiro Flamengo Fortaleza Corinthians y Bragantino teniendo a Fluminense y a la América de Mauro Zárate en repechaje ¿y para vos cuál es el club más difícil de enfrentar acá? y a la espera de la nueva Copa en Argentina habría mucho movimiento de entrada haciéndose viral por esta diputada que juró por Diego Maradona y de esta curiosidad en el país se confirmaría también que Mascherano será el nuevo entrenador de la Sub-20 de Argentina en su primera experiencia como DT ante la salida de Batista al cuerpo técnico de Pekerman en Venezuela y vos ¿cómo crees que le irá al jefecito? y en nuestro torneo también habría confirmaciones con Sarmiento que oficializó la llegada de Damonte como DT en una decisión que no cayó tan bien en sus hinchas prefiriendo el interinato de Funes que hicieron bien acá y deseándole lo mejor en defensa se confirmaría la salida del delantero Lucas Barrios que rescindió su contrato a sus 36 años en búsqueda de minutos al igual que Licha López que en el resumen de mañana jugará su último partido oficial con Racing pasando sus últimas horas con la responsabilidad de siempre tratando de disfrutarla con alegría a pesar del momento un poco complicado que estamos pasando y el que espera que no pase sus últimos momentos es el cacique Medina que termina su contrato en talleres este fin de semana por ahora las ganas de los hinchas es que siga pero deberían negociar el nuevo proyecto para 2022 con el presidente Fassi y seguirá por el momento es uno de los candidatos para agarrar Uruguay ante el rechazo de Gallardo y aguardando por su futuro el independiente que parece tener las horas contadas es Falcioni que tras no conseguir el objetivo de ganar un torneo quedando afuera de Sudamericana Copa Argentina y la liga local ni tampoco lograr entrar a la Libertadores fue apuntado por los hinchas para pedir su salida después del partido ante talleres en donde ante tantas bajas en la defensa probó al 5 Lucas Romero como lateral en una posición en la que nunca antes jugó habrá que ver si Julio lo pone así de arranque o con qué sorprende y vos qué pensás de Falcioni y como hincha de independiente crees que debería irse o le renovaría su contrato y entre este debate que se armó en el rojo en River se armaría una tremenda fiesta por su tercer aniversario de su última Libertadores en donde después de todas las burlas y chicanas del club y ex jugadores hacia Boca en el resumen de ayer toda celebración siguió en una tremenda caravana en donde más de 30.000 hinchas dijeron presentes en el obelisco para dirigirse al Monumental y en medio la filial de Paraná presentaba una terrible gigantografía del Oso Prato los hinchas ya empezaban a llegar al estadio en horas de la noche para llenar unas tribunas con 60.000 personas que no quisieron perderse los festejos junto a todo el plantel y al freestyler Stuart el último campeón de la FMS que se tiró unas rimas en la cancha ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca? me pregunta siempre yo digo que murió desde el 9 de diciembre y del momento freestyle llegó el saludo de Juanfer Quintero dejando abierta por su propia voz su regreso quiero enviarles un saludo muy especial los quiero mucho nunca los puedo olvidar y bueno espero verlos pronto chao rápidamente desde el club publicarían una foto del colombiano ante los intensos rumores que vimos en el resumen de ayer informando que su regreso si nada sale mal se oficializaría la segunda semana de enero igual esta ilusión no quedó acá porque los hinchas empezarían a calentar sus gargantas con canciones contra Boca de las que se prenderían todos los jugadores hasta el manager Francescoli igual esto era solo la previa de la entrada de Gallardo que no podía hablar sin ser interrumpido por una hinchada que no paraba de cantar una canción de la que el DT se prendió eufórico para encender con todo al estadio una canción que impensadamente escucharía Bataglia el DT de Boca mientras comía con su familia y de esta viralidad en paralelo el DT volvería a pedir la palabra para unas curiosas declaraciones una reflexión que haría explotar a los hinchas pero ganaría el repudio de los hinchas de Boca tratando de inferior a River por festejar algo que ya pasó y también muchos periodistas que vieron innecesarias y provocativas las chicanas de Gallardo contra su clásico entendiendo que se estaba burlando de la tristeza de su rival y con todo este panorama a vos que te pareció como te la tomaste te gustó lo que dijo o crees que no daba y en medio del debate por todo esto nosotros cerramos este alto resumen con el mundo Boca que siguió intenso festejando la copa argentina que generó todas las chicanas que también vimos en el resumen de ayer y mucha alegría con un Weygan que seguiría festejando como un hincha más con las bromas de Carrillo el jugador de Perú a su amigo Advincula comparándolo con Dani Alves y como último con Marcos Rojo que tras las curiosidades de ayer siguió paseando con la copa argentina llevándola a un fútbol 5 y después merendando con ella igual esta copa vimos que abrió el debate ayer por Riquelme ya que con este título Boca alcanzó las 3 copas en 2 años reclamando por Supercopas así como nos consultó por Instagram Chris un miembro de Entre Ríos de esta comunidad y ante esto hay que recordar primero que copas ganó Boca la Superliga 2019-2020 la Copa Maradona 2020 y la Copa Argentina 2020-2021 según AFA la Copa Maradona es una copa transición por la pandemia por lo que la cuentan como un trofeo especial aparte teniendo con esto solo la Superliga y Copa Argentina ambos torneos que son tomados como en la misma temporada ya que la Copa Argentina arrancó a comienzos de 2020 pero por la pandemia tuvo que estirarse hasta hace unos días por lo que Boca solo jugaría una Supercopa el tema será el rival ya que lo lógico era que juegue contra River al haber salido segundo en la Superliga del 2020 sin embargo desde AFA tienen intenciones de dar como terminada esa Superliga por la pandemia y para no seguir estirando los torneos que se jugaron en este año y poder acomodar un poco más el calendario de cara a la próxima temporada analizan ahora armar una Supercopa nueva para definir quien fue el mejor del 2021 en el que a Boca se lo toma como campeón de Copa Argentina de este año para que juegue contra el campeón del trofeo de campeones definiendo el campeón definitivo de la liga local entre Colón campeón en la primera mitad del 2021 y River campeón de la liga profesional actual por ahora Boca se enfrentaría entonces al ganador entre River y Colón para definir toda la temporada y a vos te parece bien crees que es justo para Boca y gracias a Chris por mandarnos sus dudas y también a todos los que me siguen en Instagram y mandan sus mensajes como Tiago un jugador de las inferiores de gimnasia de la plata que salió campeón con su categoría de Feli un fanático de Vélez que junto a su amigo tuvieron la suerte de sacarse fotos con los jugadores del 14 festejando como Fran que estaba cumpliendo 16 años al igual que Jair Máximo y Alexander que también estaban de cumpleaños y muchas felicidades para ustedes y acordate que vos podés salir en el video de mañana solo tenés que mandarme una noticia de fútbol que vamos a elegir la más importante o curiosa para el próximo resumen que sigue otra vez con Román que después de las chicanas de ayer tras conseguir la clasificación a Libertadores agarró su teléfono y empezó a planear el Boca 2022 en donde buscando jerarquía sorprendió al llamar directamente a Ángel Romero el delantero paraguayo que sin equipo después de quedar libre de San Lorenzo fue considerado por el 10 como importante por su gran técnica y gambeta sumado a un carácter y rosa internacional por su selección que ve fundamental para potenciar el plantel Ángel rápidamente le contestó a Riquelme valorando su llamado y mostrando un gran entusiasmo a sus 29 años sin embargo pediría unos días para pensar la propuesta ya que a pesar de tener ganas de jugar en Boca su idea era también seguir jugando junto a su hermano Oscar que por ahora Román no lo necesita y además hay que considerar que San Lorenzo le puso una cláusula de competitividad en donde por un año tenía prohibido volver a otro club argentino en caso de romper el acuerdo Ángel no recibirá el pago de una deuda que tienen pendiente por el momento habrá que esperar para saber la respuesta pero según varios periodistas hay enormes chances de que Ángel sea el primer gran refuerzo de Boca de cara al 2022 ante las posibles salidas de Villa Cardona y Pavón y a vos que parece un buen fichaje funcionará en Boca o vos preferís otro delantero igual todo debate quedaría paralizado por Carlos Tevez el ídolo Zeneisek en medio del rumor que ya tenía listo su retiro como jugador decidiría romper el silencio dejando a un lado la tregua y tirando bombas contra Boca arrancando por su amigo Cardona al que lo cuestionó por sus errores se equivocó en un momento delicado porque Boca iba a jugar el resultado de final de Libertadores y creo que él se equivoca en ese momento donde no se tenía que equivocar y ya después lo que haga me parecía tarde obvio que como jugador todos sabemos lo que es el gordo es indiscutible pero bueno hay momentos y momentos para equivocarse y es muy difícil que el club haga una oferta por él seguido como más duro disparó contra Riquelme cuestionando su dirigencia por los problemas que suceden semanalmente puertas para adentro mostrándose en contra de las formas de manejarse que tiene unas críticas que siguieron con el armado del plantel al que confía que no le alcanza comparándolo con River y Gallardo a los que aprovechó igual para tirarles un palito que se quiere para el club lamentablemente Román ya no entra mal a la cancha Román puede llevar un montón de cosas pero no entra mal a la cancha lo que entran son los jugadores y lo que ganan partidos y campeonatos son los jugadores y hay que irle de frente a la gente diciéndole la verdad ¿qué te pasa con la continuidad de Gallardo? le hace bien al fútbol argentino y pone al fútbol argentino a que tienen que levantar la vara porque está muy bajo si uno quiere ganar la River o quiere pelear el campeonato contra River tiene que levantar porque si no se le hace como el último campeonato muy fácil a River si Boca no levanta futbolísticamente hablando se le hace muy difícil sería muy muy malo de mi parte no decir que River juega mejor que Boca pero no nos olvidemos que este River es el mejor River de la historia Boca sigue ganando campeonato época dorada de Boca ganábamos todos nosotros y River no ganaba campeonato como gana Boca ahora a pesar de que Boca juega mal y no tiene una idea clara hace mucho tiempo sigue ganando campeonato y con estas fuertes palabras más duro estaría para hablar sobre el episodio en donde Riquelme los bajó del colectivo a sus jugadores si yo estaba no bajaba si ya estábamos en el micro tranquilamente si yo estaba le decía bueno si ya estábamos todos acá que venga él y que nos felicite arriba del micro que era lo más correcto porque nosotros digamos que bajar todos yo en ese momento pasaría eso unas declaraciones que caerían muy mal en muchos hinchas que lo trataron de estar empezando a hacer campaña para postularse en las elecciones del 2023 y aunque Carlitos blanqueó su amistad con Macri y Angelisi confesó que si se postula será por su propio apellido algo de lo que muchos socios desconfían tirándole con todo al apache optando por pararse en la vereda de Román sin dudas un impensado cruce justo cuando todo eran festejos en boca dejando latente una interna entre Tevez y Román que temen que deje muchos capítulos más y a vos que te parecieron las palabras de Tevez crees que hizo bien hablando así estás de acuerdo con algo de lo que dijo y si fueras socio por quien votarías por Tevez y Angelisi o por Riquelme chau 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 chau